Muy buenas chicos, hoy le vengo a traer algo que me ocurrió a mi en Alcanzas, lamentablemente no tengo un video de fondo bien detenido, pero si le puedo decir lo que me sucedió a mi en Alcanzas y como es su sistema político, que tipo de gente se va a encontrar en los países gobernados por latinoamericanos y también por estadounidenses y una mezcla ahí rara de latinos y gringos, como es esos países como Alcanzas y esos países que están por en Alcanzas ahí por ahí cerca de México, entonces tengo que empezar, cuando uno se muda a un país tiene la esperanza de tener una vida mejor, una economía mejor y sobre todo que este fuera, fuera, que esté fuera del bananismo de latinoamericanos, pero en realidad es que esos países o estados de Norteamérica donde habitan personas latinoamericanas, verdad como su cultura afecta lo social y cultural del país, esto trae como consecuencia su sistema de gobierno y una forma similar de justicia y lo más evidente su forma de cómo tratar a los demás, o mejor dicho en Puerto Rico nosotros le decimos como vulgarmente palismo o amiguismo, y en que es, y que es palismo, pues simplemente es el acto corrupto de contratar miembros de sus familias o amigos en puestos de trabajo relativamente fáciles, como lo son los puestos de trabajo en área político o en área empresariales, y como esto me afectó a mí, entonces se preguntan pues, en países tan alejados como en Alcanzas, el palismo no solo afectó el área de trabajo, sino también en los puestos privilegiados, también, eh, también ha afectado también culturalmente, eh, normalmente las personas que están influenciadas en palismo, son personas normalmente muy mediocres, sin talento, y que normalmente andan en grupo, esto tiene como consecuencia tener una cultura mediocre, este tipo de personas que andan en grupo normalmente violan la ley, es tanto el caso de corrupción en Alcanzas, que explotan al trabajador, haciéndolo trabajar horas de más, dándole trabajo de mierda, como es trabajos difíciles, eh, mientras tanto que tú, que tú entras, que ves a un tipo que es amigo del jefe y le dan un puesto fácil, y esto, yo lo llegué a ver con mi propio ojo, que un tipo entró al mismo puesto que yo, pues al mismo tiempo que yo, y lo que nos diferenciaba era que él era bien lambón, o sea que le, como dicen aquí, pues se lo pasaba besándole los pies al jefe, y yo llegué a ver como lo ascendían, yo, o sea, yo lo llegué a ver en un sitio que se llamaba Giorgis, eh, en Alcanzas, el Tinder, eh, también a ver, eh, lo policial, o sea la ley también, yo, como era, yo no era amigo de ese tipo, como ellos siempre son un grupo de personas tú te puede encontrar siempre a uno te la puede encontrar en un puede ser policía como puede ser un alto ejecutivo amigo de ese tipo de personas porque obviamente van a ser amigos porque no sea de lambón siga el lambón pues en mi caso me tope también policía que hacían lo que tú le dieras la gana incluso me llegaron una vez quitarme la licencia por un sentido por una estupidez y si no era amigo de ellos pues se te puede hacer la vida difícil ni siquiera vas a conseguir un sitio donde podrás entrar en un apartamento ni siquiera va a poder ni porque tratando de hacer la vida es imposible porque lo mejor que puede hacer o es ser amigo de esa persona o simplemente intentar no buscarte pleito con ellos fue cuando pues lamentablemente fue algo que estoy viviendo con personas así es triste pero me imagino que también debe haber otros países que hay personas que juegan así con los demás o sea eso es normal eso es corrupción hasta no más poder y si alguien ha pasado por esto pues que por favor que lo digan coño porque debe haber algún tipo de solución me imagino o sea yo me tuve que ir de alcance yo trabajaba en alcance y yo fui jodido de tal manera que se me hizo imposible hasta conseguir un apartamento a la misma gente que yo le alquilaba el carro pues pues no sé me ponían hasta ellos me jodían de alguna forma por ejemplo me trataban mal y eso que yo era un buen pagador de repente te trataban mal o algo así o te decían basura porque son gente así sin nada que hacer y si usted ha pasado por eso yo le le sugiero que comparta el video y lo diga porque esto es bien feo o sea yo no no quiero que la gente pasen por esto entonces ya saben mi país esto se conoce como el este atoco fruto de hacer lo que le da la gana con la persona pues le llamamos palismo no sé ustedes le dicen como ustedes le llamen a su país lamentablemente no tengo pruebas porque yo me fui de ese país aunque aquí en puerto rico veo algo similar con gente que son amigos de esa gente o sea es como un maldito control o algo así y nada pues muchas gracias